Somos dos en el desierto, desea adiós Una sombra en crema color beige Aplicada muy rápidamente con el dedo Simplemente para que al aplicar las sombras tengan un poquito más de duración Con la paleta Vice 2 Durban Decay Voy a coger este tono vetrayal Este moradito de aquí Y lo voy a aplicar por todo el párpado Con una brocha tipo boli, esta es la de Zoeva 230 Voy a coger este azul, el Madness Y marco un poquito lo que es la hueca Una brocha de pelo más sueltecito Cojo un color así neutro La Habit Es un color así beige Y difumino Con la misma brocha de antes de punta de lápiz Lo que hago es coger El tono de aquí, el Pranic Que es un color así más verdoso Y tiro un poquito para adentro Vuelvo a marcar un poquito la cuenca Son sombras preciosas En el... Al swatchearlas Pero la verdad es que al trabajarlas Todo el brillito que tiene Se... Se pierde Con el primer pincel Vamos a coger la sombra principal Y difuminamos Con una brocha de pelo suelto Cogemos un poquito de este Y un toquecito de plateado Y... Iluminamos lo que es el arco de la ceja Y ahora lo que haríamos sería Un... Eh... Delineado En este caso Con el... Delineador Morado De NYX El tono 0,2 Que veis ahí El... Vivid Violet El... Me gusta así morado porque queda diferente También podéis ponerle un doble delineado así muy fino, negro debajo Pero la verdad es que como últimamente llevo las gafas desde que me quedé embarazada y me bajó bastante la vista Me gusta hacerme así eyeliner o dar mucha luz en la mirada Porque con las gafas como que no toque se apaga más los maquillajes Entonces bueno, me gusta bastante así Y ya para terminar las Roller Lash de Benefit Vale, esta me la compré en Sephora que venía en tamaño grande y una mini talla Obviamente me he hecho con una Glamour porque salía también la mini talla Y la verdad es que es una máscara que me encanta Y para terminar la línea de agua me la hago con un perfilador negro, con un lápiz negro Este es el de Kiko, el número 600 Y listo, este ha sido un look para San Valentín Es un look así moradito, me encanta porque últimamente la verdad es que he visto bastante de oscuro Gels es así más negros, colores burdeos, marrones, grises Entonces la verdad es que me gusta iluminar la mirada Y bueno, obviamente aquí le podéis poner cualquier tipo de labial Os podéis poner un labial muy potente, un color muy neutro El color que queráis Y como labial pues yo he escogido este de Kat Von D, es una mini talla Y es el tono Susperia Es un morado así bastante intenso La verdad es que últimamente pues salimos poco Para San Valentín nosotros dejamos a la Peque con mi suegra Para que se quede yo dormir y así podernos ir de cena Sin que a mitad de la cena a Aitana tenga que pedir el vive Le tengamos que poner en brazos, cualquier cosa Siempre salimos con ella Pero para esta ocasión la verdad es que Las que tengáis nenes o ya los tengáis mayores Pero os acordáis de esa situación Poder tomarse una copita en la cena Sin tener que estar pensando que si luego se pone la peque potrosa ¿Qué va a pasar cuando te sube la uuuh? La tontería Pues la verdad es que Da mucha tranquilidad saber que está bien atendida Y que puedes tomar una copia de más Que no pasa nada Y nada deciros que este ha sido mi look para San Valentín No sé si habrá gente que lo hayáis celebrado el fin de semana anterior al 14 Si lo celebráis después del 14 Si os junta con carnaval Depende que celebréis vosotros Y bueno deciros que yo lo celebré el día 11 O sea sábado día 11 Anterior a San Valentín Porque el siguiente no sabemos como iba a estar la cosa Y bueno Más mal anticiparse Y nada esta ha sido mi propuesta Así con un eyeliner un poco diferente Porque obviamente luego si quiero ver el menú O quiero ver en el coche Y ver algo Necesito ponerme las gafas Entonces bueno Un maquillaje más así Y encima que mis gafas tienen el marco azulito Me veo más favorecida Los labios me gustan bastante por dentro Es decir que me gusta mucho este Mini labial de Kat Von D Aunque deciros que he puesto a prueba Deciros que ya en otro vídeo los veréis Pero Los clones Que me han llegado Duran más que el original Este a la hora de comer Todo lo que es la parte interior Se va Pero se va súper rápido Tengo que estar retocando luego bastante Mientras que con otros me los he llegado a poner Y No se van No se van Ni al día siguiente Como no me desmaquille con un bifásico bien Así que bueno Espero que el color es precioso Y que nada Espero que os haya gustado esta propuesta de San Valentín Bueno No me habéis visto así un pelo muy deso Pero en estos momentos Pues vale Me lo planché Vale Me lo planché el sábado Hoy es lunes por la mañana Aunque tengo los focos enchufados Porque el día está en negro Llueve Tuena Y bueno Que tiempo hace Así que nada Me lo planché el sábado Voy a ir arregladito Pero Pues yo he vuelto a mi coleta Que es lo más cómodo Para Para el día a día Ahora mismo Con un trasto Que cuando lo coges En brazos Te pega tirón Así que bueno Que nada Espero que os haya gustado Que no me enrollo más Que muchos besitos Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!